Estamos viendo aquí lo que están preparando en la cocina. Qué bonito se ve todo. Se ve bonito, pero si en realidad supiera la gente lo que cuesta que lleguen allí esas frutas y verduras. Es verdad, es un gran sacrificio. Eso conlleva esfuerzo. Son largas horas de trabajo. Yo lo he vivido en mi propia carne. He trabajado en las cosechas de los tomates, de las fresas y de otros productos. Pero después de una larga jornada de trabajo, mire, al otro día uno ni se puede levantar. Y ni siquiera se les paga lo que es digno. Sí, es una gran verdad. Para los granjeros sí hay subsidios, hay muchas ayudas. Pero para nosotros como obreros lo que hay al final del día es robo, es enfermedad, es dolor, es este... Son muchas cosas. Es muy triste. Y lo irónico es que sin esos trabajadores no funciona el sistema alimentario. No. Y lo triste es que como que son invisibles para la humanidad que consume todo esto. Muchas veces lo que se les paga a los obreros no es suficiente para que ellos mismos puedan comer de lo que están cosechando y preparando para los pudientes, ¿verdad? No. No podemos. Para nosotros siempre son restricciones. Solamente se piensa en la economía, solamente se piensa en cómo producir más, pero no hay conciencia. Muy bien dicho, Natalia. Me ha dado mucho gusto conocer. Ay, yo también, Ricardo. Parece que compartimos las mismas ideas y yo por mi parte voy a seguir haciendo conciencia en la gente de cómo y de dónde vienen estos productos que llegan a sus mesas. Gracias.